Muy bien, ahora para Sportsnet, tenemos aquí a dos de los jugadores que más destacaron durante esta jornada, tenemos al número 28 y número 22, ¿se pueden presentar por favor? Bueno, pues yo soy el número 28, José Luis Falcón Tellez, soy el líder de la defensa, soy linebacker, soy Mike y mi compañero es Oscaromar Yagui Campos Mendoza, juego de corredor en la ofensa. ¿Ustedes tenían presente este escenario? ¿Sabían que la victoria sería tan contundente? No, no pensamos que sea tan contundente, pero es un triunfo para nosotros, porque hemos entrenado duro, somos un equipo nuevo, pero somos un equipo de corazón, quedamos todo en el campo, ya porque a pesar de que tenemos 17 años, jugamos por gusto, no por obligación, entonces no esperamos ser resultado tan grande. ¿Son un equipo nuevo? En realidad parece que se conocen desde hace mucho tiempo todos. En verdad algunos sí nos conocemos desde hace tiempo, pero desde hace mucho tiempo, debíamos ver un futuro, nuestros compañeros son muy disciplinados, juegan con humildad. Vi que tenían ciertos rituales, ciertos, en el inicio de la patada, todos estaban muy atentos al inicio de cada patada, ¿no es cierto? ¿Toda esa organización de dónde nace? ¿Del coach, de ustedes? Fue una progencia que nos dio el coach, les digo que pusiéramos una disciplina, ya sea en la defensa o ofensa, por ejemplo en el inicio le tenemos el jaca, un ritual para nosotros, una bendición para que nos vaya bien. Para nosotros lo tomamos así, la patada inicial lo hacemos para estar listos, tomar fuerza y nos volvemos a ver todos para ver la confianza que tenemos y saber que estamos uno con el otro y nunca vamos a estar con nosotros. Definitivamente desde el inicio, en el entrenamiento se vio el despliegue de habilidades que ustedes hicieron para hacerle frente a los petroleros, algo que esperaban de sus rivales, o sea, ustedes supongo que hacen algún análisis, alguna evaluación de su equipo, del equipo contrario, ¿no es cierto? Pues relativamente, como les comentamos, somos un equipo nuevo, nunca hemos soportado a estos equipos, son admirables porque no es cualquier afroamericano, yo respeto a los equipos, y honestamente no los conocíamos del equipo, no sabíamos a quién íbamos, cómo eran, qué jugadas traían, solo hicimos la labor, no sé, coach, humildad, amistad y divirtiéndonos que nada en ese partido. Perfecto, una combinación perfecta que ha llevado a los Dogos a la victoria. Sí. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!